Música Amigos, muchísimas gracias por permitirme acompañarle una vez más en Platiquemos con Pepe Arenas En la emisión de hoy voy a tener el gusto de presentar a ustedes a una amiga a quien conozco ya hace algunos años No voy a precisar cuantos, pero ya son varios A quien yo, por quien yo debo decirlo correctamente, por quien yo profeso una especial admiración En general las mujeres, lo decíamos en la emisión previa en la que tuve el gusto de entrevistar a otra amiga precisamente Yo advertía la profunda admiración que siento por el género femenino, por su capacidad, una capacidad más que probada Tengo, el mejor ejemplo fue mi madre, otro ejemplo fue mi abuela, de mujeres que como la amiga que hoy me hace el favor de acompañarme Han sabido salir al frente, han llevado a sus hijos al éxito y han hecho lo necesario para demostrar que son tan capaces como cualquier hombre O mucho más, para decirlo bien Berta Paredes, no yo, hola, me da mucho gusto que estés aquí, Bertita, presento Hola, hola Pepe, muy buenas tardes, mucho gusto y también yo muy contenta de estar aquí en tu programa Y como dices, platicando con Pepe Sí, esa es la idea, que tengamos una conversación Déjenme decirles un poquito del por qué decidí invitar a mi amiga Berta Yo la conozco no solamente como colega abogada, no obstante que yo, y lo sabes, jamás me he dedicado al ejercicio de la profesión Tengo un título ahí colgado en la pared con el que le cumplí a mi mamá y ella a mí Pero nunca me dediqué a eso Sin embargo, en el tiempo en el que yo estuve en el Consejo Estatal de Abogados Participando más bien en el área de la comunicación Pude constatar que tú eres una mujer especial en ese sentido Pero quiero ir más a la raíz Quiero que me digas, porque sé que no eres de Morelos ¿Dónde naces? Y no me digas cuándo, porque no lo voy a preguntar ¿Dónde naces y cómo es que llegas a Cuernavaca? Guau, es una historia muy... Y precisamente anoche, con mis hijos y unas amigas estábamos platicando de que ellos decían Ay mamá, qué bueno que en Acapulco tuviste ese problema Porque gracias a esto llegaste aquí, aunque no soy de Acapulco Mira, yo nací en un pueblito allá por la costa de Oaxaca Que se llamaba, porque hace muchos años llegó el río y desapareció O sea, yo ya viví lo que es una... quedarte sin casa Entonces nací en un pueblito que se llamaba El Corozo Tututepet Juquila Oaxaca Otra vez por favor El Corozo Tututepet Juquila Oaxaca ¿Eso quiere decir algo en alguna lengua? No, no, no El Corozo, los Corozos son unos coquitos Ajá Que da una palma, palmas parecidas a las palmas de coco Y dan unas frutitas así de este tamaño Y les llaman El Corozo Entonces por ese rumbo había muchos Y al pueblito que éramos como siete casas le pusieron El Corozo O sea, te decía que ahí nací en 1900... Un día, no sabemos cuándo Del 8 de abril Pero bueno, fue el siglo pasado Eso sí, del 8 de abril ahí nací, ahí viví hasta los cinco años Que llegó el río y se llevó todas las casas Entonces fuimos rescatados en ese entonces por el ejército O sea, felicidades al ejército mexicano Porque siempre está al pendiente de los mexicanos No hubo en esa ocasión nadie que pereciera Afortunadamente no O sea, afortunadamente no Entonces ya salimos a un pueblo que se llama San José del Progreso Tututepet, Oaxaca Y ahí vivía mi abuela, mamá de mi mamá Entonces ahí llegamos a vivir A partir de los cinco años Llegué a vivir ahí Ahí estudié primaria La secundaria la estudié en otra población Que se llama San Pedro, Tututepec, Oaxaca Porque déjame que decirte que Oaxaca tiene 572 municipios Es una locura, pero es la verdad Entonces uno de esos tantos municipios es Tututepec, Oaxaca San Pedro, Tututepec, Oaxaca Ahí estudié secundaria He trabajado desde que tengo uso de razón ¿En qué trabajabas? Fíjate que a los cuatro años ayudaba a mi papá en el campo que sembraba maíz ¿A los cuatro años? Sí, a los cuatro años ¿Ya estabas? Sí ¿Qué barbaridad? ¿Ve por qué la admiro? Por eso le pedí que viniera No, la verdad es que conozco parte de su historia, pero no todo Esto que acaba de decir ahorita para mí es verdad Sí, sí, o sea, y bueno, afortunadamente todavía tengo conocidos o amistades que se acuerdan de esta historia Algunos ya muy viejitos, otros más o menos de mi generación Ya, y luego la vida te trajo para acá Y ya, bueno, terminé secundaria Cuando terminé la secundaria, así mi mamá me acuerdo que me dijo Bertita, pues hasta aquí te podemos dar estudios Pues ya, ahora sí como que... Entonces me fui a vivir a Acapulco con unos parientes y ahí aplicó el dicho de que el muerto y el arrimado A los tres días apestan Y duré seis meses Ah, bueno Duré seis meses Duré seis meses ahí estudié enfermería Estudié los primeros meses de enfermería Pues bueno, ya después no tuve dónde vivir Regresé otra vez a mi pueblo En ese año 1984 Teniendo 15 años, ya con eso van a sacar las cuentas, ¿verdad? Teniendo 15 años, entonces unos compadres de mi papá y de mi mamá me dicen Que vivían aquí en Cuernavaca Fueron de vacaciones al pueblo Y mi mamá dijo, bueno, a que te quedes en este pueblo Pues prefiero que te vayas Vale, y así fue como llegaste aquí Llegué así en 1984, siendo gobernador don Laura Ortega Que tuve el gusto de conocerlo en esa época ¿Y aquí estudiaste la prepa? Aquí estudié primero para secretaria ejecutiva En un instituto que ya no existe, pero fue muy famoso, Instituto Comercial Hidalgo Después, terminando esa carrera ejecutiva, entre estudiar la prepa Después de la prepa, pues ya la universidad y derecho Vamos a seguir hablando de eso, pero hoy me están pidiendo que vayamos a un primer corte Lo vamos a hacer, y yo le ruego a usted que sea tan amable en mantenerse ahí Porque tenemos mucho más que platicar Comunicamos visualmente tus ideas, sueños y proyectos Somos una empresa de comunicación y relaciones públicas con más de 17 años de experiencia Que crea, desarrolla y ejecuta estrategias de comunicación corporativa, institucional y de marcas Contamos con presencia en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tabasco Y seguimos expandiéndonos con nuestro modelo de franquicias ¡Suscríbete al canal! Nuestra metodología de Inbound Marketing garantiza contenidos de alta calidad Dirigidos para atrapar tu público objetivo Nuestros servicios son Social media, comunicación estratégica, relaciones públicas y eventos Reputación online, formación de portavoces, relaciones institucionales, manejo de crisis y diseño de marca Estamos de regreso, muchas gracias por permanecer ahí De veras que lo aprecio Estoy platicando con Berta Paredes Noyola Una amiga abogada Que ya terminó la maestría también Sí, afortunadamente ya Bueno, decíamos que aquí ingresaste a la Universidad del Estado a estudiar Derecho Lo cual quiere decir que lo hiciste presentando un examen de ingreso Fue una época, para mí una época muy bonita Porque aparte yo no quería ser abogada Yo estudié la prepa técnico-matemático Entonces yo quería ser ingeniero en sistemas No se daban las condiciones económicas Porque en ese entonces esa carrera solo la tenía el Tecnológico de Monterrey Ya Entonces bueno, pues Derecho O sea, Derecho te escogió a ti, no al revés Sí, y Derecho, pero aparte era la época en la que tenías que sacar una ficha Irte a dormir a la universidad para que desde las 2, 3 de la mañana Hacen filas larguísimas para que te dieran la ficha Otras filas larguísimas para que te dieran, para hacer los pagos Después ya venía la época de exámenes Que presentamos aproximadamente unos 500, 600 aspirantes De eso se hizo una Y bueno, salieron las listas Me vi, es una emoción Debe ser Es una emoción grandísima eso de que hagas De presentes un examen de más de 500 personas Y quedes seleccionado Pero esa selección fue primero para el curso propedéptico Ah, todavía faltaba el curso propedéptico Quedamos ahí como unos 300 más o menos Y de esos 300 hicimos el curso propedéptico de un mes Y bueno, ya afortunadamente también pasé ese examen Y ya quedamos dos grupos A y B De 80, 90 alumnos Y quedé en el A, o sea que me fue bien Claro, no, no, bueno Evidentemente que eres una mujer estudiosa Ahora no solamente estudias Porque sé que lo sigues haciendo todos los días Como un abogado que se respete También das clases en la maestría Fíjate que sí, bueno, terminé la universidad Desde antes de salir de la universidad Soy generación 92-97 Orgullosamente venada En el año 97 entré a trabajar al Tribunal Superior de Justicia De aquí del Estado de Morelos Todavía iba yo en el noveno semestre Ni siquiera te habías recibido y ya estabas ahí Y entré a trabajar ahí hasta la fecha Yo soy una agradecida de esa institución Es una institución que adoro, respeto Porque todo lo que tengo Tanto en cuestión académica, en experiencia Materialmente hablando Este me lo ha dado el Tribunal Superior de Justicia Entonces uno dice Yo siempre he dicho Que uno siempre debe ser agradecido Quien te da de comer Y a mí me sigue dando de comer el Tribunal Superior Pero me ha permitido crecer Has hecho una carrera Tengo una carrera judicial de 20 años ¿Empezaste cómo? Oficial judicial Oficial judicial Que son, que les llaman Pues las secretarias, mecanógrafas Entré a trabajar en Yautepec, Morelos Después Cuernavaca Después Puente de Ixtla Después Jojutla ¿Y seguías siendo oficial? No, ya como secretaria de acuerdos Ya como secretaria de acuerdos Sí, como secretaria de acuerdos Tuve la fortuna de presentar examen Porque yo tengo mi plaza de secretaria de acuerdos Por examen Por oposición Por examen de oposición Que hice en el año 2000 Que también tuve la fortuna de pasar Pero no es una fortuna, mujer Es tu resultado Pero es una fortuna también O sea, al final de cuentas Podemos haber muchos con la misma calificación Pero pues a lo mejor Algo hace la diferencia Y te quedas, ¿no? ¿En qué momento te casaste En todo ese tramo de tu vida En que andas? Me casé en el 92 Ajá El día, el año que entré a estudiar la universidad Fue el mismo año en que me casé O sea que empezaste una carrera de esposa Y una carrera de abogada Sí Pero la de esposa la truncaste en algún momento En el 2008 Ajá Fíjate que fue una época de estudiante Y casada diferente Porque yo, como dijeran por ahí Salí embarazada en el segundo semestre De la universidad Y mi niña nació en diciembre En las vacaciones Así que yo regresé a estudiar Como si nada hubiera pasado Y aparte fue una generación Sui generis en la universidad Porque a partir de mí Nacieron seis niños Seis o siete chicos Bueno Fue una epidemia Sí Y luego nace tu hijo Mi hijo nació en el 99 Ajá Antes de que concluyera el siglo Ya En el 2001 mi otra hija Ajá Después del divorcio Me quedé con mis tres hijos De eso hablaba yo hace un momento Y también en la emisión anterior Con mi amiga Patti Maynard Porque yo decía Y lo repito una vez más Eso, eso es lo que distingue a las mujeres De verdad, que capacidad tienen Hay un amigo que me ha repetido varias veces Esta frase, yo la tengo muy hecha Que dice Una mujer es capaz de sacar adelante a nueve hijos Pero un hijo no es capaz de sacar adelante Ni a su propia madre Sucede Es una realidad Es una realidad Sucede No en general, pero sucede Sí, por supuesto que sí Y continuaste no solamente ya estudiando la licenciatura Sino también la maestría Y continuaste en esa carrera Dentro del tribunal Fíjate que después de que me divorcé Y me quedé con mis hijos Dame un minuto Porque vamos al corte Me están pidiendo Y vamos a hablar ahorita de esto Porque yo creo que es lo que ilustra Precisamente el hecho de que estés aquí Platicando de tu propia vida Cosa que aprecio mucho Volvemos amigos Queremos que viva en México Desde una perspectiva diferente A través de sus sabores Colores Y aromas de la gastronomía mexicana Foodie México nos enseña Que hay detrás de cada platillo de la cocina Y aromas de la gastronomía mexicana jemandも a través de las rightiras Qu cumin Y aromas de la gastronomía mexicana Viada en México Quieto Ellos Explicando tiger Que ten Algun Cuatro 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 Quenciano Entonces El Player En Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ц evento. беспvariación. Muchísimas gracias. Precisamos de ello. Muchas gracias. amigos, los espero en el siguiente y platiquemos con Pepe Deras, mil gracias